El gobierno fija precios que nos dejan en la ruina Con decretos abusivos no se compra una tortilla Y lo digo sin temura Porque aquí dichosamente no hay censura Mis peones pasan hambre, pero ahora menos mal Con la caja del seguro subes Sin privaciones pasarán Gran consuelo ¡Eso es Pepe! ¡Está en la radio! ¡Lo escuchas! Calderón y testaferros Acabemos la comedia Mejor déjenos morir Y asegúrenos entierros ¿Cómo dijo? Ahora es sordo Ya me mandan a callar El gobierno debe irse Debe irse El gobierno debe irse Debe irse ¿Por qué sos tan ridículo? ¿Vos sabés quién manda en este país?